También criticó al Fondo Monetario Internacional. Nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros. Y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país. Porque ellos en su agenda, durante todo el periodo neoliberal, no contemplaban el combate a la corrupción. No estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional. No estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza. No estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios de los trabajadores. No estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleo. No. ¿Qué es lo que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Las privatizaciones. Que se despojara al pueblo de México de sus bienes. También habló de los pocos gobernadores priistas que quedan en el país. Uno de ellos, no tan priista, porque en realidad ganó por el PRI para PRD, pero hablo del de Durango. Otro sí, priista, el gobernador de Coahuila. Y habló de ellos y dijo que podrían sumarse al IMSS y en estar. Hay una buena relación con los gobernadores de Coahuila y de Durango, independientemente de la cuestión política electoral. Hablé de que una cosa son las elecciones, los partidos y otra cosa es el gobierno. Y si se trata de la salud, pues pueden haber diferencias políticas, ideológicas, pero la salud del pueblo debe estar por delante. Y ellos están en posibilidad de que se logre la incorporación de los estados a el programa IMSS-Bienestar. Es que es voluntario. Nosotros les hicimos la propuesta.